La banda mexicana de rock, de LD, será la primera agrupación en activar el concepto irrepetible, que consiste en hacer conciertos en vivo vía streaming, para que sus fans puedan disfrutar de un show en forma, en tiempo de confinamiento por el COVID-19. Francisco Familiar, Eric Neville y Edgar PJ Hansen, integrantes de la banda, vuelven a los escenarios tras el éxito que tuvieron durante su presentación en el Vive Latino 2020, y mismo que buscan replicar a través de este concierto que se llevará a cabo el próximo 19 de junio. Además, la agrupación se compromete a complacer a sus fans tocando temas que les pidan en el momento.